Antes de que te vayas, sé que tienes muchos compromisos y agradezco siempre tu generosidad para la audiencia de Sin Censura. Dame tu opinión. Si te están beneficiando con las encuestas para coordinar los esfuerzos de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Iztapalapa, creo que mucho tendrías que opinar sobre lo ocurrido ayer, la no ratificación de Ernestina Godoy como fiscal en la Ciudad de México. ¿Qué piensas de esto que hoy dice el presidente fue una venganza? ¿Qué piensas de esta situación que hoy la reclaman como una victoria los mafiosos de la oposición? Esta decisión los desnuda, los desnuda políticamente porque prefirieron defender y proteger a quienes están acusados de delitos como la trata de personas, como tráfico de influencias para favorecerse en construcciones totalmente anómalas que la gente ni siquiera ha podido regularizar. Ellos entienden el uso de las instituciones como el uso del poder para sus privilegios, para sus negocios. Por eso el no ratificar a Ernestina Godoy los pone al desnudo en lo que entienden ellos como hacer política. Hacer política es hacer negocio al amparo del poder, cubrirse entre ellos. Y bueno, pues Ernestina obviamente no se iba a prestar a eso. Lo dijo ahora, estuve en su informe hace unos momentos y nos señaló de manera muy contundente cómo fue edificando una fiscalía que propiciara la justicia para quienes siempre la habían reclamado, más que para los que se habían servido de ella para sus negocios y para sus delitos. Por eso, como lo dijo hoy el presidente y lo repitió el jefe de gobierno Martí Batres, pues es una victoria pérrica la que ellos están celebrando, porque para nosotros es más victoria el estar enteros en la forma de hacer política sin negociar la justicia, sin con ello estar protegiendo delincuentes o queriéndolos cubrir con un manto de impunidad. Eso nos caracteriza en Morena la honestidad y la vamos a seguir defendiendo como lo ha hecho Ernestina Godoy, que es una persona prueba en su actuación como servidora pública y que respaldamos ampliamente por ese carácter, por esa interesa con la que estuvo al frente de la fiscalía.